Hola que tal millolos, mil gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en Page, Arizona y pues ahora venimos a visitar un lugar que está espectacular, digo espectacular con toda la extensión de la palabra pues este es un lugar que se llama Horseshoe Bend y pues esta es mi segunda vez que vengo, hace como 10 años tuve la primera oportunidad de venir ahora pues estoy aquí nuevamente para mostrarles y pues este lugar pues ahora con eso de la revolución del internet se ha hecho muy popular pero bueno pues les voy a estar enseñando unos panoramas espectaculares a lo largo del recorrido pero bueno ya no les cuanté, ya no les digo acompañen, vamos a comenzar esta aventura pues esta es una parte de aquí de lo que es, es la presa, es lo mismo del Colorado River que se va juntando y hace todo lo que es ahí donde está ese lugar que es bien popular que se llama Horseshoe Bend y pues pueden parar aquí en muchos de los lugares donde hay como miradores para venir a tomarse sus fotos y todo eso algunos lugares son de cobra porque hay lugares que vienes para desembarcar tu bote y todo eso los que vienen para meterse al río que se ve que está espectacular el agua de estar por riquísima ahorita ya el verano se está acabando pero aún pues aquí está soleadito pues como es desierto regularmente siempre hay sol pero bueno pues aquí andamos todavía en el recorrido a ver qué más encontramos ¡Vamos! mis yolos pues hemos llegado aquí a Horseshoe Bend y pues que les cuento como les había platicado esta es mi segunda vez que vengo la primera vez que vine no cobraban ahora cobran 10 dólares la entrada y pues hay bastante estacionamiento hay servicio de baño también pueden traer sus mascotas claro con su leash para que no corran a otros lados mis yolos y pues cuando venga les recomiendo que tengan bastante agua porque la camionita pues está un poco retirado de lo que es el estacionamiento a este lugar y más si vienen con ellos o que tomen mucha agua antes de venir pero también el servicio de baño sólo está ahora está el estacionamiento acá donde vamos no hay baño miren qué padre está aquí esto para descansar tomar ahí un descanso mis yolos y pues ahorita está placentero el clima no está haciendo aire está perfecto ahorita para venir aquí apreciar un atardecer definitivamente espectacular aquí impresionante pero no le recomiendo los que tienen fobias a las alturas se siente como uno remigueo así cuando te acercas un poco no estoy en la mera orilla estoy haciendo con mucho cuidado aquí también pero aún así como esas veces como cuando vas a subir a un roller coaster en la montaña rusa se siente como como que ñañaras la verdad pero bueno no me canso de mirar y pues impresionante se alcanza a mirar el agua que está un poquito transparente en el fondo se alcanza a mirar unas personas que están aventando no sé si son a botes privados o kayaks privados o hay algún tour pero definitivamente que está espectacular todo esto wow bueno mis yolos mil gracias por haberme acompañado en este recorrido espero que les haya gustado el vídeo y pues no se les olvide darle like comentar y compartir el vídeo con sus familias y amigos para que vengan a conocer este espectacular lugar y pues ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia y pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies jajaja